Venezuela te invita este 21 de julio a conocer nuestra música venezolana. Te invitamos en la Sala Rego a las 8 y 30 pm. Los esperamos para disfrutar de toda nuestra música y nuestro folclore. Ciclo pluricultural Mi Casa es tu Casa. Temporada 2018. Por más cultura, por más fraternidad. ¡Gracias!